Imagínate que violan a tu hija de 13 años y un día te encuentras al violador por la calle y te dice Buenos días señora, ¿cómo está su hija? Se te iría la cabeza, ¿no? ¿Te suena esta historia? Pues si no sabes nada sobre ello, atento, porque yo te lo cuento. Antes de nada, os dejo por aquí mis redes sociales para que podamos seguir en contacto y sin más, ¡empezamos! Nos situamos en el 13 de junio de 2005. Hacia las 10 y media de la mañana, Mari Carmen esperaba el autobús en la parada que hay al final de la avenida Juan Carlos I, junto a una estación de servicio a 100 metros de su casa en Menejuzar, Alicante. Quería arreglar unos asuntos de trabajo en Torrevieja. En cambio, Verónica, su hija pequeña que ya había cumplido los 20 años, se había retrasado un poco y aún seguía en casa preparándose para acompañarla. Mientras esperaba el autobús, Mari Carmen levantó la vista y se encontró con un coche rojo avanzando muy, muy despacio delante de ella, como si la conductora tratase de reconocerla. El vehículo se detuvo junto al bar Mari, muy cerca de la parada. Un hombre bajó del asiento del copiloto y cerró la puerta con decisión. El coche se marchó y él se acercó hasta situarse delante de Mari Carmen. Al principio le costó reconocer a aquel hombre. Era igual de bajo, pero estaba más delgado que antes y totalmente canoso. Al darse cuenta de quién era, creyó desfallecer. Su voz sí que seguía siendo la misma, ronca y profunda. Buenos días, señora, ¿cómo está su hija? Nada más pronunciarlo, Antonio Cosme Velasco, alias Pincelito, empezó a alejarse. Mari Carmen tardó en reaccionar, pero cuando lo hizo explotó de rabia. ¡Maldito, maldito que eres tú! Ni siquiera habían pasado cinco años desde que ambos se cruzaron en la Audiencia Provincial de Alicante, pero volvían a verse en Menejusar porque el Pincelito disfrutaba de un permiso penitenciario. Mari Carmen no estaba al corriente de estos movimientos porque el magistrado que se encargaba del seguimiento del reo le hubiese informado, sino Horacio a algún conocido. Un día se cruzó por la calle con José Antonio Meseguer, que seguía siendo alcalde, y Mari Carmen le dijo, como el Pincelito vuelva al pueblo, puede ocurrir algo. Mari Carmen, tranquila, no digas tonterías, tú estate tranquila. En ninguno de sus permisos, el juez de vigilancia penitenciaria le había puesto alguna medida de alejamiento para que no se acercara a su víctima o a su familia. Después de haber importunado a Mari Carmen en la parada del autobús, el Pincelito se encaminó hacia el bar Mari. Por unos minutos no se cruzó con Francisco, el padre de Verónica, a quien le gustaba desayunar ahí mientras leía el periódico deportivo. Pero esa mañana, Francisco ya se había marchado a casa. En un primer momento, Mari Carmen se quedó inmóvil en la parada del autobús. Pensó en la amenaza que el Pincelito le había hecho a su hija Verónica el día en que la violó. Te dejo a ir, pero si se lo cuenta a tu madre, te corto el cuello con una corvilla. Mari Carmen llevaba siete años conviviendo con esa advertencia que apenas la dejaba vivir y que alimentaba su miedo. Y temió que pudiera llevarla a cabo. Casi de manera refleja, se levantó y echó a correr hacia la gasolinera. Dame una botella, le gritó al empleado. No tengo botella, tiene que ser una lata, respondió el joven sin comprender bien la situación. Pero viendo a Mari Carmen muy nerviosa. No, tiene que ser una botella. Pero el trabajador no tenía ninguna. En ese momento, Verónica llegó a la parada del autobús para marcharse a Orihuela. A lo lejos, vio a su madre muy alterada, como si discutiera con el empleado de la gasolinera. Se acercó corriendo para ver qué ocurría y Mari Carmen salió al encuentro desesperada. ¿Está aquí otra vez? ¿Mamá, qué dices? ¿El Pincelito? No puede ser, serán imaginaciones tuyas. Verónica le pasó el brazo por encima del hombro y la condujo hasta su casa. Pero durante el camino, Mari Carmen no dejaba de repetirlo. ¿Qué está aquí, Vero? ¿Qué está aquí? Mari Carmen estaba sometida a tratamiento psicológico desde la violación de su hija. Pese a todo, quiso comprobar si su madre estaba en lo cierto. Después de dejarla en casa y antes de subirse al autobús hacia Orihuela, Verónica echó un vistazo dentro del bar. Y efectivamente, ahí estaba el Pincelito. Salió corriendo de inmediato sin que su violador hubiera tenido tiempo para verla. Su primera reacción fue llamar a su amigo David para contárselo. La segunda, huir de Benejuzar y marcharse a Orihuela. Nada más subía al autobús, sonó su móvil. Era su padre. Niña, ¿tu madre estaba en la cocina muy nerviosa? Papá, hablamos más tarde. Francisco le había preguntado a Mari Carmen qué le ocurría, pero no había obtenido respuesta. Ella revolvía los cajones llenas de determinación. Después de un rato, salió de casa con una botella de plástico vacía, con capacidad para un litro y medio y con la caja de cerilla que usaba para encender los fogones. Otra vez en el surtidor, le dijo al empleado, échame un litro de gasolina aquí dentro. El joven de pendiente, sin saber lo que ocurría en la cabeza de Mari Carmen, abrió el surtidor y llenó el envase. Mari Carmen se dirigió al bar. En ese momento había unos 15 clientes en el local. Nada más verla, el propietario del establecimiento salió de la barra. Creyó que la intención de Mari Carmen era leer al pincelito. ¿A dónde van Mari Carmen? Antonio aparta, que solo quiero hablar con él. Antonio le hizo caso y se colocó junto a una mesa cercana. El pincelito estaba enfrascado en una conversación con otros dos hombres y ninguno de ellos advirtió la presencia de Mari Carmen. Cuando llegó hasta él, le tocó el hombro derecho. ¿Te acuerdas de mí? Con usted no tengo nada que hablar, respondió él girándose otra vez para darle la espalda. Mari Carmen dio un pequeño paso atrás y desenroscó el tapón de la botella que estaba envuelta en papel de periódico. El ruido hizo que el pincelito se girara levemente para mirarla. En ese momento la mujer volvió a dirigirse a él. Pues para qué no me olvides. Y le derramó la gasolina por el cuerpo. Entonces Mari Carmen encendió una cerilla. Antonio Cosme comenzó a arder como una antorcha, de pies a cabeza. Uno de los clientes abrió el extintor para apagar la llama, tanto en el suelo como en el cuerpo del pincelito. Tenía quemaduras por todas partes y el rostro en carne viva, pero seguía consciente. Ante la gravedad de las heridas, los sanitarios decidieron trasladarlo en helicóptero al Hospital Lafe de Valencia. Tenía el 60% del cuerpo abrasado. Aunque suene paradójico, haber usado el extintor directamente sobre el cuerpo de Antonio Cosme hizo que la superficie orgánica quemada fuese mayor. La explicación hay que buscarla en que el polvo químico seco, al contacto con el fuego, se descompone y produce un residuo venenoso y corrosivo que se llama ácido metafosfólico. El estado del pincelito fue empeorando a diario hasta que, 10 días después de que Maricarmen lo rociara con gasolina, murió. Por si fuera poco, la familia no era precisamente popular en el pueblo, al contrario que el pincelito, hijo de un histórico alcalde comunista que, a pesar de que le fueron atribuidas decenas de crímenes, sí gozaba de buena reputación. En consecuencia, fue el violador quien recibió el respaldo de los habitantes de Benejuzar, que incluso organizaron manifestaciones en su apoyo, mientras que la víctima y su familia no obtuvieron más que rechazo. Verónica pasó a ser la violada y tuvo que escuchar en boca de algún hijo del pincelito frases del tipo ¿Te ha gustado mi padre? Una hora después de la lesión, Maricarmen fue detenida en el puerto de Alicante, desorientada y sin saber qué hacer. Tras prestar declaración ante el juez, ingresó en prisión y permaneció encarcelada durante algo más de un año, hasta que en junio de 2006 su abogado Joaquín Galán logró que la audiencia provincial ordenara su escarcelación con la condición de que se personara periódicamente en un juzgado de Orihuela y se sometiera a tratamiento psiquiátrico. En marzo de 2009 se celebró el juicio de Maricarmen por el ataque a Antonio Cosme. Durante la vista, la madre de Benejuzar negó que quisiera matarlo. Solo quería asustarlo para que se fuera porque no quería que intentara matar a mi hija. En julio de ese mismo año llegó la sentencia, nueve años de cárcel. Maricarmen recurrió a la sentencia ante el Tribunal Supremo, que en junio de 2010 rebajó cuatro años la condena por el estado de obfuscación de la sentenciada y que finalmente fueron tres años y medio. Y hasta aquí el caso de hoy. ¿Qué pensáis sobre ello? ¿Creéis que está bien tomarse la justicia por mano propia? ¿Qué pensáis de la condena que obtuvo Maricarmen? ¿Os leo un comentario? Os vuelvo a dejar mis redes sociales para que seamos en contacto y os animo a que me sigáis por ella ya que subo contenido diferente al que hago por aquí. Sin más, nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!